¿Eres lo suficientemente valiente para ver esto? Hola amores, ¿cómo están? Soy Whitney y este es un vlog, tenía ratito de no hacer uno y el día de hoy voy a grabar un episodio de Uber Beats en mi otro canal les dejo el link en la descripción del video y es sobre si tienes una nubia que no es gamer Más adelante voy a hacer stream en vivo, así que los veré en Twitch y vamos a ver qué traerá este vlog Maple, ¿quieres Tatai? Shishi, ¿quieres? Tatai significa que nos vamos de paseo Shishi, ahora vamos a estar en vivo y te voy a secuestrar para que salgas Amores, adivinen lo que es eso Es un segundo monitor para Windy Beast y aquí también tengo una nueva webcam HD 1080 que la que tengo actualmente es 720 y la verdad no me gusta mucho y muchos de ustedes me han dicho que les daba sida entonces para que nadie se contagie de esas enfermedades muy feas que se transmiten ocularmente por YouTube, por supuesto decidí comprarme una nueva ¿Cómo te sientes en cuanto a la nueva cámara y el nuevo monitor de Windy Beast? ¿Qué opinas al respecto? ¿Y tú Maple, qué opinas? ¿Crees que será bueno? ¿Crees que será bueno streamar con dos monitores? Moquita, Tatai, Maple, Tatai, Atatai Moquita, ven a ayudarme a abrir la caja ¿Eres valiente, Shishi? ¿Eres lo suficientemente valiente para ver esto? ¡Moquita! Ya lo saqué de la caja, amores Este monitor es un monitor Asus como pueden ver esta es la marca de 21.5 pulgadas Ignoren mi zapato Aquí están las cosas y mi pie Aquí están las cosas que venían en la cajeta Así que vamos a ver Lo compré de 21.5 pulgadas porque, bueno, el otro que tengo en Windy Beast es de 24 pulgadas y siento que ya está bastante grande Este monitor lo compré más bien para que sea un monitor auxiliar o secundario Moquita, eres una sinvergüenza Sí, pues Porque cuando streameo quiero poder ver bien sus comentarios y lo que está pasando pero no puedo jugar pantalla completa pero ahora con este sí podré Así que vamos a mostrárselo Ahora les mostraré cuando esté armado y cuando lo ponga en Windy Beast ¿Verdad, Moquita? ¿Verdad, Shishi? Creo que este es el primer monitor que armo yo sola Vamos a enroscar esto aquí muy bien Y aquí está el monitor Ya está armado, ahí están los cables Está todo organizado Y es hora de ponerlo con Windy Beast Vamos a fusionarla en las bestias Y aquí está mi bestia peludita Una chiquita que se llama Moquita Mocaibi Tiene sueñito y Shishi Ven Ven, Shishi, ven Mira, ven Ven Ven, ven Moca Ven Ven, ven Ven, Ven 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 ¿Qué ven ahí? ¡Una intrusa! ¡Oh no! ¡Se levantó! ¡Hacel! Aquí está el nuevo monitor y aquí está el otro y estoy acomodando todavía haciendo espacio para que mi querida Wendy Beast pueda estar muy bien. Ahora les enseño cómo quedará todo. Y así quedó, amores, estoy muy feliz. Ahora sí voy a poder streamear cómodamente y también voy a poder capturar con consolas, con mi Wii U, mi PS3 y mi PS4 que espero tenerlo pronto. Estoy muy feliz. Y ahí está Wendy Beast. Está tan grande que tengo que ponerle otra mesa. Estoy feliz, amores. Bye, bye. Matené.